segundo bloque de look y saludamos a toda la gente que nos sigue cada semana a través de canal 3 de rosario de canal 4 de cable hogar a través de canal 4 de arroyo seco y canal 6 de villa constitución bienvenidos a todos a este nuevo programa a este nuevo y ahora llega el momento de invitarlos a viajar porque viajar nunca fue tan cómodo rápido y seguro puedes ingresar a www.empresaargentina.com.ar y comenzar a disfrutar de su próximo destino de viajes desde la comodidad de tu casa www.empresaargentina.com.ar venta de pasajes online la empresa por la cual se traslada nuestro equipo de producción cada semana a buenos aires para acercarte los protagonistas del mundo del espectáculo y de la moda que por supuesto pasan conmigo miren con quién estoy con una de las personas de la tele del momento vicky turulla así es vicky turulla más conocida en este momento no sé si vulgarmente pero es el apodito que tenés en todo el país la enfermerita de coco la enfermerita de coco así es gracias vicky no gracias a ustedes siempre quise conocer rosario me habla muy bien de rosario así que muchas gracias a ustedes vos sabés que te conocen en todo el país no no lo sé ahora me estoy enterando por vos pero sorprendida feliz no puedo creer recién venía caminando por acá y la gente me iba diciendo la enfermerita la enfermerita y yo la verdad no lo puedo creer porque imagínate que fue de un día para el otro no me lo esperaba tampoco pensé que que me iba a ser tan conocida tan rápido no muy sorprendida y feliz feliz contémosles a los que no te conocen vos sos de ucrania así es pero contamos mejor así bueno nací en ucrania vinimos acá con mi familia en el año 2000 por una crisis económica que estaba el país pero bueno lamentablemente cuando llegamos acá pasó lo del corralito y toda la crisis así que fue como de una crisis a otra crisis tal vez no fue una buena elección pero bueno ahora lo que me está pasando recompone recompensa todo eso todo lo malo que pasamos así es tengo entendido también que ahora te ibas a ucrania si me estaba por mira me estaba por ir a ucrania ahora estaba juntando la plata y se dio la casualidad que lo conocí a pablo cerruti a mi manager y salió todo esto de año